no pero no 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 yo creo El juego me está... Ese es el juego que está trolleando, sí, hija, no sé. ¡Lúmenos! No quiero perder más. Hoy es miércoles 13. ¡Menos mal que hoy no es martes 13, día de marazón, día de perder Pokémon sí o sí! ¡Me cago en Alexei! ¡Menos mal que hoy no es martes 13, día de marazón, día de marazón, día de marazón, día de marazón, día de marazón! ¡Menos mal que hoy no es martes 13, día de marazón, 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 día La ruta que suma lo mejor que no, 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 no. Barriete no, 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 no. Barriete es repetido y no lo quiero. El irrete crítico. Pega suerte que se vio. El primer Pokémon de la ruta que se le va a negar a que uno, no te darás. No, 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 no. Barriete es repetido. Si te da una nueva paración, no te darás. No, 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 no. Escavaré sin, no, no, no. No, 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 no. Escavar no. Escavar no. Escavar no. Metenle otra bola, por favor, échate. Y tengo que ser uno, dos, tres y listo. Piensobre, quizás. Mejor de derlojar. Piensobre, quizás. Te voy, quizás. todo lo tengo fuerte, todos lo saben y entidad que fue un super rato, no, tío, encima tengo que luchar, ¿cierto? lo sabía, entonces, si quedé muy dura, mi seguido era muy fuerte, ¿qué tal un combate? sí, como quieras, pero no tienes duda, venga Guacate, serio, no, tío, serio, no vamos a ir rápido, Pokémon, venga me convocé a Castor, que es malísimo, ¿sí? si te me dices a 7, no, tío, tío, tío tenés que visitarte por celular no, no es lista no te llamas, venga ahí vamos a ir rápido ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! malignia de inexperiencia de ese señor tal suele como que no? Como que no? ¿Me está escoltando? ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Un segundo ok ah ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me lo puedo creer. Gracias. Gracias. No me lo puedo creer.